El equipo de orientación escolar, que está conformado por docentes de apoyo, psicopedagoga y psicólogas, está ahora también en etapa de planificación. El equipo arranca cuando abren la puerta a las escuelas. Este año ese proyecto continúa. Para nosotros es muy importante porque está en las dos escuelas públicas primarias, en nivel inicial y nivel primario. Así que bueno, estamos también preparándonos para ingresar a las escuelas en un trabajo de acompañamiento a demandas de distinto tipo, no solamente pedagógicas, sino sociales, de vulneración de derechos, de acompañamiento a los docentes, de asesoramiento, y también a las familias y a los niños. Así que este proyecto continúa. Cuando arranquen ya seguramente vamos a estar informando. Y la idea de este año es que el apoyo escolar que se hace en la Escuela San Martín y en la Sala Cuna de Villacal, este año se extienda a la Sala Cuna de Barrio La Cancha y a la Sala Cuna de Barrio Municipal. O sea que toda la mayoría de los barrios van a tener la posibilidad de un apoyo escolar para aquellos niños que tengan alguna dificultad en la escuela, de nivel pedagógico, y necesiten ese acompañamiento que los lleva a cabo un docente. Así que estamos también con eso arrancando. En este tiempo los docentes de apoyo que hacen, ayudan a los niños que tienen que recuperar. Entonces están ahora ya trabajando, preparándolos para que puedan rendir el contenido que tengan que rendir ahora cuando arrancan las clases. Así que, bueno, es un proyecto también súper interesante, que lo sostenemos porque hace muchos años que está ahí la escuela, ya tenemos un camino recorrido de situaciones en las que se viene trabajando, que ya forman parte, digamos, de... Ya formamos parte de la escuela, diría una cosa así, ¿no? O sea... ¿Hacen muchas consultas? Sí, muchísimas consultas. Tenemos nosotros nuestras carpetas y nuestros registros en cada una de las escuelas y eso nos permite no empezar de cero cada año, ¿no? Sino que cuando el equipo ingresa a la escuela ya tiene situaciones trabajadas y aparecen otras nuevas, entonces se puede ir haciendo un seguimiento de esas situaciones. El equipo trabaja en la articulación con profesionales del dispensario y con profesionales de la escuela especial también, ¿no? Pero sobre todo, digamos, con el área de salud, con las psicólogas del dispensario, con los psicopedagogas del dispensario, con las fonaudiólogas, y también a veces cuando un niño necesita como otro tipo de asesoramiento, con la escuela especial. Así que es todo un recorrido, digamos, que ya está súper aceitado y un proyecto muy válido para nosotros, muy válido para las escuelas también, ¿no? Así que se sostiene.